Hay una encuesta que realizó la Asociación Chilena de Municipalidades que reveló que el 96% de los encuestados apoderados no enviarían a sus niños a clases durante el primer semestre de este 2020. Un dato revelador que también se desglosa cuando le preguntan si los enviarían el resto del año. Y ante esa consulta, el 55,7% no los enviarían ni siquiera durante el resto del año. Y solo un 38% dice que lo enviaría después del segundo semestre. Es decir, lo que hoy probablemente se va a discutir en la reunión de los ministros de emergencia, en La Moneda, es evidentemente, bueno, ¿cuándo retornar a esta normalidad? Se ha dicho que primero van a ser las escuelas rurales y en aquellos lugares en donde no hay casos. Hay muchas comunas que no registran casos de COVID-19, pero cuando esta encuesta le pregunta a los apoderados, el 96% dice que aunque la determinación sea volver a clases, ellos no van a enviar a sus niños al menos durante el primer semestre. ¿Qué me decís? O sea, yo soy parte del 4%. ¿Tú los mandarías a la clase? Pues tú estás cansado. ¿Tú los enviarías? A ver, mira, lo que pasa es que yo creo que en cada familia hay un mundo, o sea, un mundo particular, entonces es muy difícil. Entonces, por ejemplo, si yo viviera con una persona que es de riesgo, si yo viviera con una persona, un adulto mayor, o si mis hijos... Nosotros a los abuelos no lo hemos visto así, pero tremendamente triste, pero no lo hemos visto hace 55 días, o sea, a dos metros de distancia el día que mi papá estuvo cumpleaños. Pero yo creo que finalmente, si es que las autoridades comienzan de a poco con este retorno seguro a los colegios, no es que yo los mande hoy día, pero yo creo que sí los mandaría, porque en mi caso particular, por eso hablo de mi caso particular, no somos una familia de riesgo y tomando todos los otros resguardos que, en el fondo, la mascarilla, porque yo confío en el colegio que va a tomar las precauciones. Y te has dado fecha con ello, ¿no? Más o menos, ¿primer semestre o segundo semestre? No, es que los colegios, la verdad es que mientras el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación no den el vamos, los colegios no pueden, en el fondo, correr por su propio... Pero supongamos que viene el vamos el 15 de junio. El 15 de junio todavía es primer semestre. Termina más o menos en julio el semestre. Sí, termina en julio, termina como la segunda semana de julio, primer semestre. Porque yo he hablado con muchas mamás y algunos dicen que recién, aunque den el vamos a volver a clase, recién los enviarían una vez que pase el invierno. Porque toman en cuenta también una serie de los otros virus que andan circulando en invierno. Entonces, algunos dicen, algunas mamás, que estarían pensando, evaluando, recién enviarlo en septiembre, el 1 de septiembre. Exactamente. Pero por eso, porque, por ejemplo, en tu caso que tú tienes hijos chiquititos, yo no tengo hijos tan chicos, mis hijos están vacunados. Entonces, por eso yo creo que es muy personal de cada familia, según el historial también. Si tienes hijos que son, en el fondo, no sé, que tú, un cincisial de chiquitito, que es más vulnerable a enfermedades respiratorias. Entonces, por eso yo entiendo que es súper personal. Pero en mi caso, yo sí los mandaría, porque confío en la autoridad, confío en las resoluciones de los colegios. Qué bueno que hiciste el hincapié, Connie, respecto a que en tu realidad, en tu familia, en tu vida, porque yo creo que hay una amplia mayoría de gente que vive con sus abuelos en la casa, o que son los abuelos los que cuidan a los niños, o que tienen un contacto prácticamente obligado con gente que está en población de riesgo. Y sabemos que los niños son un vector de contagio muy, muy, muy grande. ¿Tú los mandarías? Yo no, yo no los mandaría, pero yo tengo la posibilidad de mantenerme alejado de gente de la tercera edad. Y en mi casa no vive gente de la tercera edad. O sea, yo no los mandaría por eso, pero yo sé que soy una minoría. ¿Pero por qué no los mandarías, entonces? Porque creo que, o sea, yo no los mandaría porque no quiero que se contagien ellos, porque además he sabido de casos de niños que están enfermos, de pequeñas guaguitas que también están complicadas. Entonces digo, sí, ¿sabes lo que me pasa? Que siento que es un virus que muta demasiado rápido y que ataca y no se sabe bien por dónde y como que a todos los agarra distinto. Entonces, al principio que decían, no, a los niños no les pasa nada. Claro, es un respiro normal. Es un respiro normal. Y resulta que ahora tenemos unas guaguitas hospitalizadas y yo digo, chuta, no vaya a ser que me saque el premiado y mis cabros terminen en la clínica o en el hospital. Prefiero, chao, chao. Prefiero que se queden en la casa. Yo, la verdad, bueno, es que mi caso también es bien particular. Mi hija es cardiópata, es operada al corazón, entonces es efectivamente de riesgo. Yo a mi mamá no la he visto desde que comenzó esto, hemos hablado, pero no he ido a su casa especialmente porque mi mamá es adulto mayor, diabética, entonces es población de riesgo absolutamente. Pero yo a mi hija no la mandaría y al chico tampoco. Porque el chico tiene cuatro años, o sea, va prekínder. O sea, enseñarle a un niño de cuatro años de que no puede acercarse a su compañerito y tiene que jugar a distancia, es como las mismas posibilidades tengo de que mi hijo me entienda a que va a ganarme el kino. Exacto. O sea, y entre uno y otro prefiero ganarme el kino. Pero la verdad es que yo no puedo. O sea, yo no lo mandaría porque, insisto, yo creo que el trabajo que tenemos que hacer, por lo menos este primer semestre, es en que los colegios y los liceos mejoren la situación o la opción de clases online. Que en no todos lados fluye, que en no todos lados funciona, que es muy enredado para uno apoderado más encima, tener que hacer las cosas de la casa, trabajar en la casa mucho y además tener que preocuparte del famoso Classroom, del Google, no sé cuánto, que yo ya te juro que... Yo no entiendo nada. No entiendo nada, sí cuesta muchísimo. Sí. Pero hoy día yo siento que por proteger, sobre todo porque lo que decía Leo, ni los doctores saben lo que es este bicho. Si seamos honestos, van una semana atrás. A mí me lo han dicho, doctor, y nosotros vamos una semana atrás del bicho. Así, tal cual. ¿Y por qué? Porque es algo que va cambiando constantemente. Entonces yo no expondría a mis hijos y comparto plenamente a todos aquellos que participaron en esta encuesta decir, hoy, aunque me digan que vuelvan, yo no lo manto. Pero tiene que ver un poco de la desconfianza que existe también en las autoridades. No, es que no es la desconfianza con las autoridades, sino que yo no estoy hablando de las autoridades. Porque yo me imagino que no han... Estoy hablando de los doctores. No por eso, pero es que yo me imagino de que cuando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación llegan a un consenso, dicen, ok, están las posibilidades para que vuelvan a clase. Yo me imagino de que, yo confío de que en esa mesa de COVID-19, de especialistas, de pime diólogos, o sea, entonces finalmente, como que yo delevo un poco en que no soy yo la que va a estudiar el tema. Pero esos son algunos, porque hay otros que también no creen, derechamente. Bueno, los padres también tienen algo que decir sobre sus hijos. Tienen una credibilidad que para algunos está muy cuestionada. No sé qué es la diputada. La diputada dejó dos claves. Yo creo dos cosas. Primero, los padres tenemos también un sexto sentido, ¿no es cierto?, en ciertas materias. Pero, Connie, primero que todo, la primera vez que se habló de la nueva normalidad, salió en toda la prensa de que no se consensuó con la mesa. Primero que todo, y me consta, porque yo llamé inmediatamente a mi contacto dentro de la mesa, pues me pareció curioso que una semana antes estábamos hablando del pic, el pic, el pic, de hablar a la curva y de repente empezó el tema de la nueva normalidad, que hoy día, gracias a Dios, ya tiene otro nombre y supuestamente más paulatino. Pero en un principio fue un golpe fuerte. Ahora, yo he estado leyendo un informe y a mí me encantaría que tal vez, Julio, en este programa pudieran invitar a los especialistas de la Universidad de Chile, al doctor Canals, que sacan toda la semana de la Universidad de Chile un informe, que a mí me parece que es muy real, y el que sacaron ayer decía que estamos en un equilibrio, efectivamente todavía hoy día tenemos camas UCI, como para seguir enfrentando, pero estamos en un equilibrio súper inestable. Muy precario. Que es muy precario y que ellos consideran que, con los datos de esta semana, recién van a saber cuándo es el pic. Y ellos piensan que es en junio, que no es ahora. Y que, en el fondo, ven de alguna forma un poco irresponsable, sobre todo hablan de dos grupos, que vuelvan en los colegios, y por la posibilidad de contagio que existe, y ellos no se van a enfermar, pero sí van a contagiar a su entorno. Y efectivamente, por ejemplo, en mi zona, la cantidad de gente que vive, la abuela con los niños, en mi distrito, te diría yo que es... Muchísimo por cuadra. Muy alto, muy alto. Muchísimo. Y claramente, sobre el 70% de los que mueren son sobre 70 años. Entonces, ahí hay un tema que tú tienes que decir, yo tengo que estar con ellos. Casi preferible perder un año antes de matar a la abuela o a alguien. Ah, por supuesto. O quien sea. Por eso te digo que es súper importante, como esta georreferenciación, tal vez socioeconómica, que hay que hacer. Y por otro lado decía que el transporte público era de alta peligrosidad en términos de contagio, cuando se empieza a usar más lo que tenemos de metro o lo micro, lo que sea, es muy, muy probable que ahí vuelvan a existir muchos contagios. Y también hablan de los universitarios. Esos dos grupos, como que dicen, yo no los tocaría, los dejarían como están en este minuto, si es que queremos volver a una cierta normalidad progresiva, tal vez en los trabajos, con la distancia social que corresponde, pero hablan específicamente de esos dos grupos, de los niños, de los universitarios y del transporte público. Y sobre todo de esta inestabilidad que puede esta semana cambiar. Ellos están un poco convencidos que esto va a cambiar. Y escuchemos ayer al director de la OMS, dice, créanme, lo peor está por venir. Lo dice así, así de claro. Entonces yo entiendo, porque yo lo veo hasta en mis hijos, que lo único que quieren es salir a carretear de nuevo, y andan buscando cualquier persona que les diga que la cosa se acabó. Pero lamentablemente no se ha acabado. Entonces es difícil el desequilibrio. Y además legalmente con un semestre de escolaridad está aprobado el año. Eso es lo siempre. Y siempre se ha dicho que el segundo semestre es más importante que el primer semestre. Porque están las pruebas finales. Claro, que en el fondo si tú pierdes el primer semestre no es tan complicado, sino que cuando ya pierdes el segundo, ahí ya definitivamente pierdes el año. Y puede ser una generación mundial que tal vez se van a tener que correr los candelarios. O sea, lo importante es que la gente no muera. Ah, sí, yo creo que ahí está. Que tú aprendas una cosa un poquitito después, un poquitito antes. La verdad que es importante, pero es importante también en otro sentido, yo entiendo al ministro, cuando dice, bueno, hay muchos niños que efectivamente los más vulnerables comen en los colegios. Claro. Se vacunan en los colegios. Entonces, ahora, yo vivía en Estados Unidos hace mil, mil años atrás, muchísimos, tengo hartos años, y me acuerdo que me pedían perdón cuando llegaba el niño número 21 al colegio. Bueno, colegio público, ¿ah? O sea, era reunión de los papás. Nosotros tenemos 40 alumnos por curso. Por sala. ¿Cómo vas a, cómo vas a, cómo dice? No cabe, con distancia social no cabe. Ustedes vieron las imágenes de los alemanes, que son cuatro chiquillos por... Claro, sí, a dos metros. Claro, porque deben ir cuatro por cinco, ahí están los veinte, deben ir uno a un luna, el otro al mato, el otro al mato, pero en Chile eso no está. No cabe ni la mitad del número. Exacto, entonces tenemos que adecuar nosotros. Es justo que en comunas donde no hayan casos, en sectores rurales, estén sin clases, siendo que todavía no se ven expuestos al virus. Porque me pongo en el caso de la región de Aysén, por ejemplo, que tiene muy pocos casos, creo, o sea, son poquísimos, poquísimos. En la región de Atacama, en comunas rurales, hay cerca de 100 comunas que no tienen casos. Y ellos están sin clases. Ahí está lo progresivo, porque ahí esa gente necesita comer. Tal vez ahí está justamente lo progresivo. Pero yo estoy pensando en mi distrito, donde los colegios están repletísimos. La verdad que lo veo bien difícil que no sea un foco de contagio, como lo dicen los médicos de la Universidad de Chile. O sea, pretender que no sea un foco de contagio, colegios que tienen mil alumnos, donde hay 40 por sala, de verdad que es tremendamente complicado. Y me asustó el director de la Organización Mundial de la Salud, porque dice, créanme, lo está diciendo ya con angustia. Lo peor puede estar por venir, porque además nadie lo sabe. Y además que también la OMS ha dado bastantes palos de ciego con esta pandemia. Entonces, por eso yo creo que dice, por favor, ahora sí le estoy diciendo la verdad. Es como Pedrito y el Lobo. Queremos saber esta situación no solo en la capital, no solo en el distrito de la diputada de Sandón, sino también en el norte de nuestro país, en Antofagasta. Por eso tomamos contacto con la alcaldesa Karen Rojo. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Julia. A todas allá en el panel, si no me gustaron bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, aquí la situación en el norte es bastante compleja. En los últimos días quiero informarles de que ha aumentado de manera significativa los casos hoy día de COVID positivo, en lugar de que no teníamos ni siquiera la dimensión de que podía llegar, como el caso de las ciudades de Mociones. Hoy día en total la región ya lleva un número bastante importante. Son 443 casos de los que teníamos hasta el día domingo, el día de ayer. Vamos a esperar que suceda el día de hoy, pero estamos aumentando de manera muy, muy alarmada. Alcaldesa, y en ese contexto, con esa cifra, con esa preocupación que demuestra usted respecto a cómo ha ido aumentando el COVID-19 en su comuna, la pregunta es, ¿está de acuerdo con esta encuesta que se dice que el 96% del apoderado no enviaría a sus hijos a clases? Sí, también nosotros estamos dentro del 96%. Costó harto tomar la decisión, lo mismo que plantean ustedes. Hay papás que quieren, papás que no quieren, pero es súper difícil hoy día tomar una decisión cuando nadie te puede firmar un cheque que manifieste de darle garantía a los niños que no van a tener ningún problema. Como bien saben, los niños no llegan a UCI, no se enferman de manera tan grave, pero sí son muy buenos para llevar este tipo de virus a las poblaciones que también son de riesgo, porque ellos también son de riesgo. Y me refiero a las personas que tienen enfermedades crónicas y también a los adultos mayores. Es ahí donde tenemos el principal problema, porque dentro de la Unión Educativa, además de tener niños, tenemos auxiliares, tenemos personas que hacen aseo, tenemos también personas de adultos mayores, hay de todo. Hay de todo, es muy variado. Por lo tanto, no podemos colocar en riesgo a los niños y tampoco al resto de la familia del mundo de la educación. Y tomó la decisión mejor de evitar que los niños vayan durante esta jornada del mes de mayo. Esto porque, les quiero contar que en Antofagasta ya no estamos con este clima simpático durante todo el año, sino que en mayo presente comienza el frío, ya usamos parca, y también hay probabilidades de lluvia. Eso es caldo de cultivo para todos los virus, porque los virus, entre más humedad, más frío, la lluvia, es idóneo para que se puedan desarrollar. Entonces, imagínense, con este clima que nosotros tenemos, tenemos este número relevante de casos de contagio. La Antofagasta, ustedes se pueden imaginar, cuando baje la temperatura, comienza a hacer más frío, evidentemente esto va a aumentar. Y además también considerando que las camas UCI no están abarcando, digamos, el mundo que nosotros podíamos esperar, sino que ya llevamos más o menos ocupado un 86% de las camas UCI. Entonces, eso es muy grave, porque nadie más se va a poder enfermar, ojalá que así sea, porque tampoco queremos tener las camas UCI repletas, pero no queremos más contagio. Y por lo tanto, el mundo educativo es muy importante controlarlo, y controlarlo de la forma que lo estamos haciendo, creemos nosotros, que es algo efectivo. Veamos cómo es el comportamiento que pasa en el mes de junio. Pero al menos decir que vamos a ingresar en el mes de mayo, cuando empieza ya a ser frío, es un poco arriesgado. Ahora, ¿qué ha pasado con la vacunación contra la influenza en su comuna? Porque eso también ha dado bastante pie para que el alcalde diga, oye, bueno, y dime direte con el ministro de Salud, pero para decir, ¿cómo quieren que vuelvan los niños a clases si ni siquiera se les ha vacunado contra la influenza? En su caso, en su... Mira, al comienzo, sí, al comienzo tuvimos varios problemas, Polita. No nos llegaban las vacunas, después empezaban a llegar a gotas. Hoy día nosotros tenemos vacunado a una población que supera el 80%, pero donde tenemos más problemas, donde le hemos dicho también al ministerio, es que se haga cargo de la gente que está también en primera línea. Es decir, aquellos que atienden en supermercados, que atienden en las farmacias, que están en los bancos, y que lamentablemente para ellos no hay vacuna. Yo le pedí al ministro a través de un oficio que me libere esa posibilidad de que ya, en vista que tenemos un número considerable de personas vacunadas, que podamos vacunar también a esa población que es de riesgo. Y hoy día somos los alcalde que nos tenemos que poner la cara y decirle, no podemos. ¿Pero por qué no podemos? Es porque el ministerio no libera las vacunas. Entonces tenemos que actuar de manera preventiva y no reactiva, porque los casos que se están dando, fíjense que también es mucho joven, 30 años, 40 años, y cuando uno le pregunta a esas personas, son personas que jamás han sido vacunadas. Entonces, si podemos hoy día evitar que la influenza, que es otra enfermedad que mata a muchas personas, en la cubierta creo que es una tremenda responsabilidad del ministerio y también de nosotros. Y en ese sentido, o sea, a la hora que vuelvan nuestros hijos al colegio, tienen que estar todos con la vacuna contra la influenza. Exacto, o sea, hay que tomar todos los resguardos posibles para que sea un retorno seguro. Alcaldesa, ¿con qué cree usted que tiene que ver este intento de regresar progresivamente al colegio, de que los niños vuelvan a las salas de clases? ¿Por qué cree usted que se intenta instalar esta nueva realidad? Porque a nadie nos conviene estar en el escenario que nos encontramos. Yo me imagino que también el Estado lo que ve son números en la economía. Y evidentemente que eso afecta fuertemente el bolsillo del Estado. Por lo tanto, yo creo que la mirada que tiene hoy día es tratar de volver a esta normalidad lo más pronto posible, y para eso el colegio, el funcionamiento del centro, decirlo en un mall y todo lo que hoy día está paralizado, pueda volver a la normalidad porque es parte del día a día. Pero yo prefiero... Alcaldesa, perdón. Entonces, ¿usted cree que tiene que ver más que nada con una medida económica por la economía? Sí, evidentemente desde el punto de vista económico, porque hoy día yo creo que no pueden decir que no existen casos de COVID. Tenemos muchas personas que han fallecido, incluso gente que ha fallecido donde están los pocos de contagio, en Las Vegas, en las ferias, en recintos de salud. Por lo tanto, hacerse los locos en ese sentido me parece súper responsable. Entonces, a lo único que yo pienso es que el esfuerzo que tiene hoy día el gobierno de incentivar a que volvamos tiene que ver solamente con el punto de vista económico. Yo prefiero suspender 15 días de movimiento que estar eternamente lamentando las vías de las personas. Alcaldesa, ¿y qué pasa con el pago que se realiza a los colegios por asistencia? ¿Cómo se ha manejado eso? Porque no sé si se pasa asistencia estando en la casa, de forma online. ¿Existe el pago de por medio o no? La subvención está asociada a la asistencia. Exacto. Sí, justamente. Bueno, aquí hay dos modalidades. Los niños que van en el mundo municipalizado y aquí los que van con particulares. Yo tengo mi apresión con el tema particular. Primero creo que por ahí me parece también que deberían hacer todos los esfuerzos en los establecimientos privados por hacer también valer los derechos de los papás. Los papás no son profesores, los papás no saben de metodologías pedagógicas para estar enseñando a los niños. Por lo tanto, no es lo mismo que le estén cobrando toda la mensualidad, algo que hoy día el colegio no lo está brindando. Entonces, ojalá que eso se pueda regularizar y se pueda entender durante un par de meses para que las familias no puedan pagar. O sea, ¿no deberían cobrar la totalidad de la mensualidad los colegios particulares? No, yo creo que no. Aquí todos nos estamos ajustando el cinturón. Los municipios estamos, en el caso de la Municipal de Antofagasta, tiene una contracción estimada de 10 millones de dólares. El mundo económico también. Todos, todos. El comercio es chico, el comercio grande, los municipales. Entonces, aquí también los colegios subvencionados particulares tienen que hacer un esfuerzo de demostrar, ¿no es cierto?, de lo importante de que también están haciendo medidas y creo que un impacto positivo para el bolsillo de cualquier papá que gasta harta plata en subvencionados particulares es que les puedan disminuir la mensualidad. Y en el caso del mundo municipal, que estamos los 350 y tantos alcaldes, es complejo y también aquí se agradece que el Estado nos esté ayudando y esté pagando de todas maneras el sueldo de los profesores y del mundo municipal, a pesar de que los niños no van a clase. Porque como bien decían ahí en el panel, nosotros recibimos la plata de la asistencia de los niños, no por matrícula, cosa que también se debería cambiar, porque nosotros le pagamos a los profesores también mensualmente, asistan o no asistan los niños a clase. Por tanto, también debería haber un cambio ahí y una vez por todas termine esta agonía que nosotros sufrimos cuando los niños no van a clase, por diferentes motivos, por paro, por lo que sea, nosotros tenemos que pagar igual a los profesores. Sí, claro. Así que, bueno, en fin, ahí se agradece. También, además, los profesores igual tienen trabajo desde la casa, o sea, están desarrollando las clases con otra metodología, mandando guías, en fin, algunos más videos. Y se han tenido que actualizar también en muchos casos de manera... Y cuesta muchísimo, chiquillo, porque ustedes se pueden imaginar que no todos tienen los niños en internet. Si es que tienen... Los profesores. Bueno, tendrán y tendrán un computador de video. Es bastante complejo para el profesor tener que mandar los materiales, algunos tienen que imprimir, mandar directamente a su casa. No sé, es súper engorroso. O sea, el ánimo de nosotros está de volver a clase, pero hoy día las condiciones sanitarias no están al menos para la Comuna Antofagasta y con estos piques que hemos tenido el último día, uy, es bastante irresponsable.